Al contrario, salimos a parte de Paraguay, porque estábamos bien encastados. ¿Viste? Sí. ¿Viste Irina? ¿Y qué no hacían? No, pero el problema no es que se iban con Irina. No salimos casi todos en bolas. Yo estaba ahí, Mariana, ese día. Sí nos tocó. Ay, qué bueno. Oye, pues acá está cuando hablamos de realidades. Oye, lo que es una realidad, ¿qué dice una gran madrid de un gran amigo, mi querido? Mi amor, mire, está padrísimo. Humberto, además, este lugar es Humberto Canchul. Este, me encanta mucho el rock. Este, aunque soy cumbiera, es uno de mis géneros favoritos. Y este, y qué bonito venir a compartir con muchos amigos que conozco, que están aquí. Este, apoyar, es parte de mi agencia, ustedes lo saben. Yo siempre voy a estar cerca de mis amigos. Oye, lo que es un hecho es que, por ejemplo, Ingus lo hacen en el regional, y el rock, lo no lo descartan en algún momento. No, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. O sea, sí te vas a animar al rock también. Me voy a animar al rock también. No os escucharía. Me voy a animar al rock y creo que va a ser algo padrísimo. Por eso, este 4 de octubre que es mi lunario, va a ser el arranque de una gira que voy a hacer por el club. También, mi celebración de 20 años siendo la reina de la pumbia. Entonces, cantando pumbia se paró. Y a partir de ahora, voy a empezar a darme la oportunidad de grabar otros géneros. Siempre regresando, jamás dejando pumbia. Pero para experimentar también, como artista me gusta mucho. Ustedes no saben, pero amo cantar rancheros, amo el rock, me encantan los boleros. Ahora te voy a sacar con Vivian una canción en banda que es de la autoría de nuestro Valencia. Ella, les va a gustar mucho porque hay otra Mariana ahí también que quiere experimentar otros géneros. ¿Y el reggaetón, el reggaetón del urbano, el reggaetón del urbano? Bueno, ustedes saben que salgo con Guayná el 7 de noviembre con una canción de mi autoría que se llama Doctor Corazón. Y es una cumbia urbana. O sea, ahí sí tenemos el mix de los dos. No descarto algún día ser algo urbano. ¿Por qué? No tendría por qué descartarlo. Pero vamos bien, bien. A ver qué les parece. Obviamente van a estar ahí ustedes cuando hagamos esta presentación de Vivian Corazón. Y como siempre, los quiero mucho, les agradezco. Y me encanta que tengamos esta comunicación. Te decimos todo. Así es. Porque nosotros, los artistas, necesitamos un chiste. Y necesitamos tener esta bonita relación que yo la tengo desde siempre. Oye, pero es que no haces feo a ningún ténero. Obviamente es... Fíjense, ya no se llama regional mexicano. Ahora se llama global mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han visto que artistas internacionales están haciendo corridos tumbados. Están haciendo cumbia. Están haciendo géneros que son nuestros. Y dices, bueno, ¿por qué yo no? Acuérdense que lo peor que puede pasar, que la tengan en su playlist. Oye, Marielita, en otro orden... Está muy buena. En otro orden, les quisiera preguntarte. En ese momento le preguntábamos a Radamés, si él como hombre, ¿cómo le gustan las mujeres? Y si es de los hombres que, por ejemplo, le dice a su mujer, oye, ¿sabes qué? Óperate esto, óperate aquello. Tú como mujer, si ella es capaz de que un hombre te diga... Déjame contestar. Está muy bueno lo que me acabas de preguntar. A ver. Jamás permitiría que un hombre me dijera, óperate algo. La única persona que tiene que decir eso es un cuerpo es uno mismo. Es diferente tener una persona que yo le diga, oye, si me quiero hacer esto, me quiero hacer lo otro, me apoye. Es diferente a que algún hombre me diga, oye, espérate, ¿no? Porque estés mejor. Tú. Una larga. A ver, a ver, aquí pasa la ropa y luego vemos, ¿no? Exacto. Pero no, no lo permitiría nunca, pero no critico para nada a quien sea lo que sea, porque estamos viviendo un mundo donde hay que ser felices. Y si te da felicidad cambiar algo de ti para verte mejor, opinen o no, la gente se está moviendo mal. Y ahora que estás hablando de eso, ¿consideras que, por ejemplo, te hablabas de las cirugías y tú y hablabas del hombre, ¿consideras que está más que importa? Porque hay cirugías para agrandar, ahí. Fíjense hasta qué suerte tienen. Ya no hay predictos, güey. Si la tienen chiquita, güey, y pueden operarse, o serle. Y si no, echa bien bonito, güey. Hay otros modos, hay otros modos. Hay otros modos. Y la realidad es que él se importa que a mí, ya con esto cierro. Sí, sí, ya muchas. Oye, pero por ejemplo, una de Ninel Conte, que ya ahorita ha sido muy criticada respecto a las cirugías excesivas que algunos consideran que se ha hecho. ¿Qué piensa respecto a ella? Yo pienso que ella tiene todo el derecho al mundo de hacer lo que quiera. La verdad. Y al final de cuentas todo el mundo está hablando de eso. Que también importa. Y yo creo que ella ha sido una mujer, desde siempre una mujer bellísima. Entonces, mira, si te quiero operar, y no es la única. Ya hay muchas que van siguiendo, que se hacen una cosa, otra y otra. Yo que me hago, sí. Me echo cosas normales. Me pongo gordos. Me hago mi morfio. Me pongo donde hay que tener que tener la palpada. O sea, lo que es normal. Y también los hombres lo hacen. Claro. O sea, hay hombres más metrosexuales que los hombres. Pero tú dices, ay, güey. Qué onda. Qué onda. Y ahora te van a pedir tu vestuario. ¿Eh? Ahora todos esos hombres te van a pedir tu vestuario, Miguel. Mira, día uno con día a luz. ¿Qué? Como Laura León, que lo descubrió en los estudios de beber casi casi. Pero la verdad es que lo hizo, se me dio una broma buenísimo. Entonces, tuvo cañón. ¡Obvio no la entraba! O sea, obvio no. O sea, pronto era de weki. Así es todo. Me sentí va a ser una súper broma. Y la verdad, claro que lo quiero decir. Y además no importa. Que tampoco te define si un día te quieres vestir de mujer. Eso no define tu sexualidad. Claro. Estamos en un mundo donde ya... ¿Para y fantasía, maría mujer? Sí, yo me gustan los hombres. ¿Has vestido de...? Sin botox o con botox. Ah, puede ser con botox, pero bien puesto, mijo. Acuérdate. Sí. ¿Lo has vestido de mujer alguno? La ropa, la open mind, la nita, nita. También me imagino que va a haber mujeres que son de... Siempre. Es normal. Pero tampoco me ofendo. Y tampoco me alejo. Y es más, tengo un montón de amigas gays. ¿Aprecia lo que es bueno, Mariana? Bueno, pero tengo amigas gays y cómo no. Esto pasa igual a los brujas, a los hombres. Nos pasa a todos. Pero, ¿y qué tiene? El problema es que tú seas feliz y te gusta el más que tú quieras. Pero yo, la verdad, es que... No me gusta los hombres. Que ser un desgraciado. Porque te cumplan más que suficiente. No, más que suficiente no. No, 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 no. Por eso sigo sola. Porque no me quiero conformar. Quiero encontrar un hombre que me complemente en todos los sentidos. Que camine la vida. Soy una mujer que he logrado mis sueños. Soy una gran hija, porque eso sí lo puedo decir. Con todo el orgullo del mundo. Soy una gran amiga. Aunque Pablo Montero se enojó conmigo después de que yo quede eso. Pero, este... En realidad... Pues, bueno. Una amiga es eso. O sea, no siempre tienes que... Los verdaderos amigos no son faleros. Claro. Los verdaderos amigos son los que te tienen que decir. Oye, estuviste mal hoy. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque a todos nos pasa. Porque no lo digo desde un juicio. Sino lo digo desde amor. Porque a muchos amigos les he tenido que decir, internate. Claro. ¿Qué es lo que te dijo Pablo? ¿Qué te dijo Pablo? No, nada, se lo dijo. Y ya. ¿Te dejó de hablar? Sí. Usted le va a quitar porque yo lo amo. No tienes una amiga como yo, güey. Ninguna amiga como yo tienes. ¿Te mandó un mensaje? ¿Te amo? Se enojó. Se enojó. Mandó un mensaje. Me dijo que a poco amaba. Pero, pero se le quita, ¿no? Le di la explicación y por eso públicamente ya lo he dicho que lo quiero mucho. Y que él sabe que tiene siempre las puertas de mi casa, de mi familia, de mi corazón para él y para su familia, que los amo y que lo amo. Oye, Mariana, pero en realidad tú no me echaste de que vas en ningún momento. Todos sabíamos realmente dónde estaba lo que no estaba. Bueno, pues acuente que es de una versión. Claro. Y resultó que cuando yo salí en la conferencia, veníamos de una pregunta de donde que entonces que me hice viral con lo de Felizmente Borracha, se ligó con lo de Pablo Montero. Y a la hora de la edición, pareciera que me estoy burlando. Claro. Entonces, no fue así. Después dije, no puedo defenderlo independible. Claro. Pero, pero el tono y algunos medios, por supuesto, que dijeron, no, pues ahora sí te va a dejar de ver Pablo Montero, porque como que no coincidía lo que... Y el tono, como que parecía que me estaba burlando. No, para nada. Pero, por ejemplo, si le aplaudes cuando tomó la decisión de utilizar el chip, así como muchas otras personas. Le aplaudo que a pesar de todo lo que ha vivido, él siga estando de aquí. Claro. Le aplaudo que cuando tiene una recaída, se levanta. Es un gran papá. Es un gran hijo. Un gran hermano. O sea, la verdad es que tiene muchos valores. Por eso lo quiero, por todos los hijos. Yo quiero o no quiero. Ustedes la conocen. Y yo a mis amigos a Borracha. Eso. Ustedes son así. Ya me voy a disfrutar. Los quiero mucho. No, que sí. Muchas gracias. María Mariana, como siempre... Una última pregunta para mí. Sí. ¿Qué representa para San México? Pues México es mi país. El lugar donde vivo, el lugar donde trabajo, el lugar donde están mis familias, el lugar donde están los amigos. México es un lugar que siempre, no solo he reconocido en el mundo por cómo tratamos a la gente y cómo lo hacemos en mí. Los mexicanos somos buenas personas. Ese es el México que yo veo y creo que viene un México más fuerte. ¿Cómo celebrarás estas fiestas patrias? Cantando. ¿Y cuál es tu comida favorita? Con la sonora dinamita en la alcaldía Cuauhtémoc, para que vayan a verlo. ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? Los tacos dorados. Y el tequila, esa ya se las amo. ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? 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 ¿Cuál es tu comida favorita mexicana?